¡Vamos Lugitis! Bañada por soles, tu negra cabellera Rochada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa Así se que el viento va por la ribera Bañada por soles, tu negra cabellera Rochada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa Así se que el viento va por la ribera Simbra, simbra, tu cintura Olvídate, echa tus penas Piensa que eres cosa buena Que tu vida, costañera Simbra, simbra, tu cintura Olvídate, echa tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costañera ¿Qué vamos a decir? ¡Ajidir! ¿Qué vamos a decir? ¡Ajidir! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta vaya! Comenzando a solas con su río amigo Como a ella le gusta descansa en la arena Trata de explicarle de sus amoríos Y en su nido llanto le ruega que vuelvas Se encenden las velas en el rancherío Suenan los tambores, ritma el rojo vivo Y en rueda formada con el griterío A ellos no te llaman que vuelvas con ellos Simbra, simbra, tu cintura Olvídate, que a tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costañera Simbra, simbra, tu cintura Olvídate, que a tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, costañera ¡Vámonos, gentis! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta, guacha! Perfecto, listo, siempre bien